Rafa, protección y seguridad de alto nivel, Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria, OTC instrumental, ambientes saludables, Vital Clean, higienización y limpieza profunda, servicios MGA, ingeniería y mantenimiento, presentan micondominio.com en El Solidario. Tenemos ahora la intervención de la vecina Rosalba Torres desde la urbanización La Estrella en Charayave. Te preguntan Elías, ¿cuál es el procedimiento más eficaz para mantener el ascensor desinfectado? Sí, fíjate, lo primero, Adrianita, que te queremos pedir es que Carmen Uzcategui nos envió una serie de fotos de cómo los vecinos, ellos asumieron la limpieza, la desinfección en su edificio, que esto tiene que ver con la pregunta de Rosalba de la Botonera. Si pudiéramos ir viendo esta fotografía, esta gráfica, es la Torre Luxmar Sur en Maracay. Carmen Uzcategui, Carmen, qué señora, tendremos algún día el gusto de conocernos, usted es una señora muy amable, gracias por enviarnos tanta información, los manuales, los protocolos que están haciendo. Ustedes pueden ver lo que ellos, cómo han convocado a los vecinos con estos avisos, y hay un nivel de desinfección que ellos han asumido, un nivel básico. Y después, Juan Eleazar, puede estar la sanitización, que eso es ya un tema profesional y justamente este sábado abrimos el programa de micondominio.com.tv a las 11 de la mañana aquí en Globovisión con un experto en la materia, con Lennox Simons, para que entendamos y aprendamos cómo se hace ya profesionalmente. Y Rosalba Torres tiene mucha razón en preguntarnos lo de la botonera, porque hay algunos mensajes que dicen que no se puede utilizar. Mira las imágenes, Elías, mira las imágenes. Sí, ese es el esfuerzo de los vecinos, mira qué chévere, ¿no? De allá de, ahí justamente tienen ellos la botonera del ascensor, ahí no solamente es la desinfección que ellos hacen semanal, sino esto tiene un protocolo varias veces al día, ¿no? Esos son los vecinos de allá de Maracay. Y fíjate, Juan Eleazar, este es un video de Chile, perdón. Este es un video que llegó desde Chile, que nos enseña cómo sanitizar el ascensor. Eso va a estar colgado, vecina Rosalba, en nuestro canal de YouTube para que usted tenga acceso a eso y se lo pueda colocar a los vecinos. Juan Eleazar, hay algunos productos que son los mejores para ser utilizados en la desinfección de la botonera y del botón que hay en cada piso y en planta baja, pero sí se puede utilizar el alcohol al 70%. El gel no es tan apropiado por las consecuencias que nos puede traer en el ascensor, pero el alcohol se puede utilizar. Rafat, protección y seguridad de alto nivel. Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria. OTC Instrumental, Ambientes Saludables. Vital Clean, Higienización y Limpieza Profunda. Servicios MGA, Ingeniería y Mantenimiento. Preséntanos. Micondominio.com en El Solidario.